Cada persona voluntaria tiene una mochila detrás suya, tiene una experiencia, tiene una valía y es muy significativo. En el caso de Mari José, pues lo que ha contado en el tiempo que inició y llamémosle la lucha cultural contra la administración, contra la visión de la administración para las personas con síndrome de Down. Por lo tanto, es un referente y sobre todo nosotros cuando hemos querido galardonar con la persona más voluntaria de Navarra, lo que queremos es poner en el ejemplo el mejor predicamento. Es decir, encarnando personas, poniendo a las personas delante de las ideas, poniendo a las personas haciendo su labor voluntaria, es cuando se ensalza en definitiva lo que es el voluntariado. Como se ha comentado aquí, Navarra es la comunidad que más voluntaria lo hace en el conjunto de España y el voluntariado de Navarra también forma parte de nuestra marca Navarra, forma parte de nuestra identidad colectiva. Itaca nos dio el bello viaje, sin ella no habríamos emprendido el camino. Y eso es exactamente lo que hemos hecho, recalar en distintos puertos, levantando cimientos de nuevos proyectos, años de grandes y pequeños momentos, abriendo caminos y descubriendo nuevas rutas con un único objetivo, mejorar la vida de las personas con síndrome de Down. Hemos creído en sus capacidades y oportunidades y para ello hemos tenido que luchar para que nos admitieran a nuestros hijos e hijas en las guarderías, en los colegios, en los institutos, que las empresas aceptaran en sus plantillas a personas con síndrome de Down, que la Administración mirara con otros ojos a las personas con discapacidad. Hemos pasado en todos estos años de una intervención asistencial a poner a la persona en el centro, con todos sus derechos.